¿Dónde vamos hoy? Os vamos a mostrar muchas propuestas culturales que tenemos mucho más cerca de lo que pensamos y muchos planes de actividades para disfrutar de nuestro tiempo libre. ¿Nos acompañas? ¡Gracias! 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 Ya está, ¿no? Y vamos a hablar un poquito con los que tenemos aquí ya preparados en el escenario A ver cómo están los ánimos Hola, buenas tardes ¿Todo preparado? A punto ¿Cuántas piezas van a tocar? Nueve ¿Nueve? Muy bien ¿Teníamos muchas ganas de tocar en público? Claro, molt de temps en ese tocar ¿Cuántos de temps? Pues dos años Dos años, claro Y mientras tanto, ¿habéis ensayado? ¿O cómo va la cosa hoy? A ver Ensayado a última hora Antes no Antes no podíamos enjuntarnos Y res Han estado casi dos años sin tocar Bueno, tocar en casa Bueno, pues cuando las circunstancias nos lo han permitido Aquí estamos Y han hecho algún ensayé y han preparado eso Muy bien Aquí está la gente con ganas de disfrutar de vuestra música ¿Cómo están vuestros ánimos? ¿Con ganas también de disfrutar del público? Pues sí Como ya ha morido tanto tiempo Y nosotros que somos muy activos Pues esto viene de maravilla A ver, sigo por aquí Que están afinando Están afinando y preparando el último momento A ver si no molesto mucho Contadme cuántas ganas teníais de tocar vivo y en directo Pues ya muchísimas Llevamos dos años de sequía Ya había ganas Ya Bien Todo llega Venga va, seguro Y por aquí Nada, poniendo el instrumento a punto Están afinando y preparando Vamos a ver aquí ¡Ah! Representación femenina Digo, en este grupo solo tenemos hombres ¿No? ¿Sois mucha gente en este grupo? Pues en todo el grupo No demasiado Nos gustaría que fuera más La verdad Unos 25 Por ahí 30 personas En todo el grupo No solo La rondalla Y bueno Lo que más escasean son Hombres En la rondalla no Pero en el baile sí En el baile sí Pues desde aquí un llamamiento Que necesitan más hombres A ver quién se anima Contadme Perdona Los ánimos para ahora ¿Perdona? Los ánimos para Ah, muy bien Porque ya teníamos ganas también De tener alguna actuación Debido a la pandemia Pues hemos estado sin poder actuar Y ahora pues lo hemos cogido Con mucho gusto Y con muchas ganas Muy bien Pues lo vamos a disfrutar todos seguro Y por aquí terminamos ¿Cuánto tiempo llevamos sin tocar en directo Y cuántas ganas tenemos hoy? En directo En directo Pues a dos años O dos años y medio Y ganas hay Porque a ver Una cosa cuando no se toca Se queda así como se queda parada Y hay que dar movimiento Las manos Todo Hay que moverse Eso es todo Es alegría Si no Esto no va bien Pues ya veis Que están Deseando Compartir con todo el público Todo el arte que tienen Y nosotros Que vamos a disfrutarlo Es característico Per la seua evolución La seua coreografía en cuadros Y la gran quantidad de parques Arribando hasta los 50 Según los naturales de Ibi Puede ser el baile más representativo De esta población industrial Y data del siglo Ibi En todos los dedos Trompón ¡Gracias! 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 Estamos con Teresa Que es una de las homenajeadas hoy De los de más de 100 años Estos centenarios Que se lo merecen todo Vamos a ver Qué nos tiene que decir Teresa Está contenta De que De este homenaje Estoy contentísima No me lo esperaba Esto no me lo esperaba Pero estoy contentísima Muy bien Quiere dar las gracias Por este homenaje Estoy feliz Y gracias a todos Que tengan muchos años Muchas gracias Teresa Se lo mereces Este homenaje La de Muro Es una axiota Amb molta vitalidad Amb una tornada Que va repetintse O les parelles Improvisen En creguaments La lletra Fa referencia A personajes De llocs Populars de Muro Amb una certa Mortacidad Y parables Atrevidas A la tornada Amb dos de ustedes La xota de Muro Tres 見 como tratas de Muro ¡Gracias! 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 Aquí estamos con otra de las homenajeadas de hoy, con Joaquina, que no pierde las ganas de bailar. A ver, Joaquina, ¿qué nos cuentas? Las piernas no me ayudan. Las piernas. Pero sí que puede disfrutar del espectáculo. Y de verlo, y de oír la música, y de ver todo esto que llevo desde el primero de mes, todos los días de jaleo. De la gente que viene. El día 9 hizo los 100 años, y entonces lo celebramos entre comida, pues la familia íntima, y toda la gente, casi todo el pueblo ha venido a verla, y está muy satisfecha. La ocasión lo merece, claro que sí. Dice que casi todo el pueblo ha pasado a felicitar a Joaquina, pues nos unimos a esa felicitación. Y regalos, plantas, tengo el patio lleno de plantitas, de todos los colores, y flores, y de todo. Bien. Pues se lo merece, todo esto y mucho más, pero que sí, disfruten del merecido homenaje hoy. El Bolero es un baile de salón donde se puede apreciar por sus pasos pausados. Se considera una variante punta de las seguidillas populares, que la nobleza del siglo XVIII copia del pueblo en sus reuniones palatinas. Así la aristocracia rural valenciana adopta y vaya el baile de moda de la época, el Bolero. Antón ustedes, el Bolero. Veis, veis, el Bolero veis. Ves, Núñiga. Si, lo buen. Uñiga. Y bueno, es un caliente. Juiciría. Ves, vola. Ves, vola. Núñiga. Ves, vola. Ves, vola. Si, a ti, a ti. ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos también a Juan, otro de los centenarios a los que se dedica este espectáculo de hoy. Buenas tardes, Juan. ¿Tenemos ganas de ver el espectáculo? ¿Qué? Que si tenemos ganas de ver las danzas. Sí, muchas ganas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Hala! Pues esperen que resulte todo bien. En primera fila porque hoy el homenaje es para usted, que se lo merece. El homenaje es para usted hoy. Sí. Me parece una iniciativa muy simpática. Muy simpática. Han emprendido autoridades y el pueblo en general. Muchas gracias, Juan. Esperemos que lo disfrute, que se lo merecen. ¡Gracias! 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 En la serie de videos del canal de Huawei, Prado Region 10, por primera consiguió un buen fastión… … ... ¿Vieron un rato? ¿Oyeron allí hablar? ¡Ahora es el torn de Gària Magdalena, ven que son 6, en son 2, un pròxim 7. Un aplaudiment para ella. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! más patreras del grupo. Gracias. En un moment especial, en homenatge als nostres protagonistes centenaris, la cantarem amb una llibre de nova creació, on escoltareu referències a Juan, Magdalena, Joaquina i Teresa, al grapat d'ans que som entre els quatre, però sobretot als seus valors, vivències i permanent divisió. Moltes gràcies, bona nit i fins prontos. Gràcies. 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 ¡Adiós, que va a la mesa! 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 ¡Adiós, que va a la mesa!